Atención, paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Ya lo tengo! Eliminado. Punto caliente bloqueado. ¡Recargo! ¡Explosión! UAV a la espera. UAV enemigo. Punto caliente en discusión. ¡Trancotirador neutralizado! ¡Base conmigo! UAV a la respuesta a la espera. UAV a la respuesta en camino. El punto caliente en discusión. UAV de respuesta en camino. ¡Eliminado! UAV a la respuesta en camino. El enemigo maldito. El punto caliente en discusión. ¡Auto caliente en discusión! ¡Confirmado! ¡Sí! ¡Auto caliente en discusión! ¡Aquí!